creed en sus profetas sábado 25 de septiembre 2021 segunda a corintios 1 pablo apóstol de cristo jesús por la voluntad de dios y el hermano timoteo a la iglesia de dios que está en corinto juntamente con todos los santos que están en toda acaya gracias a ustedes y paz de parte de dios nuestro padre y del señor jesucristo acción de gracias en la tribulación bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo padre de misericordias y dios de toda consolación quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones de esta manera con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por dios también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación porque de la manera que abundan a favor nuestro las aflicciones de cristo así abunda también nuestra consolación por el mismo cristo pero si somos atribulados lo es para el consuelo y la salvación de ustedes o si somos consolados es para la consolación de ustedes la cual resulta en que perseveren bajo las mismas aflicciones que también nosotros padecemos y nuestra esperanza con respecto a ustedes es firme porque sabemos que así como son compañeros en las aflicciones lo son también en la consolación porque no queremos que ignoren hermanos en cuanto a la tribulación que nos sobrevino en asia pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas hasta perder aún la esperanza de vivir pero ya teníamos en nosotros mismos la sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos sino en dios que levanta a los muertos quien nos libró y nos libra de tan terrible muerte y en él hemos puesto nuestra esperanza de que aún nos librará porque ustedes también están cooperando a nuestro favor con ruegos a fin de que el don que nos concedió sea para que muchas personas den gracias a nuestro favor la sinceridad de pablo porque nuestro motivo de gloria es este el testimonio de nuestra conciencia de que nos hemos conducido en el mundo y especialmente ante ustedes con sencillez y la sinceridad que proviene de dios y no en sabiduría humana sino en la gracia de dios porque no les escribimos otras cosas que las que leen y también comprenden y espero que hasta el fin las comprenderán como también en parte nos han comprendido que somos su motivo de gloria así como también ustedes lo serán para nosotros en el día de nuestro señor jesús pablo anuncia su visita a corinto con esta confianza quise ir ante ustedes para que tuvieran una segunda gracia y pasar de ustedes a macedonia y volver otra vez de macedonia a ustedes para ser encaminado por ustedes a judea siendo ese mi deseo acaso usé de ligereza o será que lo que quiero hacer lo quiero según la carne de manera que en mí haya un sí sí y un no no pero dios es fiel nuestra palabra para ustedes no es sí y no porque jesucristo el hijo de dios que ha sido predicado entre ustedes por nosotros por mí por silas y por timoteo no fue sí y no más bien fue sí en él porque todas las promesas de dios son en él sí y por tanto también por medio de él decimos amén a dios para su gloria por medio nuestro y dios es el que nos confirma con ustedes en cristo y el que nos ungió es también quien nos ha sellado y ha puesto como garantía al espíritu en nuestros corazones pero yo invoco a dios por testigos sobre mi alma que es por consideración a ustedes que no he pasado todavía a corinto porque no nos estamos enseñoreando de la fe de ustedes más bien somos colaboradores para su gozo porque por la fe están firmes la oración capítulo 25 los ángeles y la oración los ángeles malos los rodeaban oprimiéndolos con tinieblas para ocultarles la vista de jesús y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad que les rodeaba a fin de inducirlos a desconfiar de dios y murmurar contra él su única salvaguardia consistía en mantener los ojos alzados al cielo pues los ángeles de dios estaban encargados del pueblo escogido y mientras que la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circundaba y oprimía a las ansiosas almas los ángeles celestiales batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas de cuando en cuando jesús enviaba un rayo de luz a los que angustiosamente oraban para iluminar su rostro y alentar su corazón vi que algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda sino que se mostraban indiferentes y negligentes sin cuidarse de resistir a las tinieblas que los envolvían y éstas los encerraban como una nube densa los ángeles de dios se apartaron de ellos y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban vi ángeles de dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos y procuraban ayudarse a sí mismos invocando perseveradamente a dios pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos y los perdí de vista las oraciones largas cansan a los ángeles las oraciones y los discursos largos y prosaicos no cuadran en ningún lugar pero mucho menos en la reunión de testimonios cansan a los ángeles y la gente que los escucha las oraciones deben ser cortas y directas los ángeles nos enseñan a orar debería educarse a los miembros de la iglesia tanto jóvenes como adultos para que salgan a proclamar este último mensaje al mundo si van con humildad los ángeles de dios irán con ellos enseñándoles cómo elevar la voz en canto y oración y cómo proclamar el mensaje evangélico para este tiempo los ángeles se sorprenden de que los seres humanos oremos tampoco qué pueden pensar los ángeles del cielo de los pobres y desvalidos seres humanos que están sujetos a la tentación cuando el gran dios lleno de infinito amor se compadece de ellos y está pronto para darles más de lo que pueden pedir o pensar y que sin embargo oran tan poco y tienen tan poca fe los ángeles se deleitan en postrarse delante de dios se deleitan en estar cerca de él es su mayor delicia estar en comunión con dios y con todo los hijos de los hombres que tanto necesitan la ayuda que dios solamente puede dar parecen satisfechos andando sin la luz del espíritu ni la compañía de su presencia